Recuperación de suelos con plantas de guava por su aporte de materia orgánica al suelo. Los suelos de la Amazonía Ecuatoriana se han visto deteriorados por el uso inadecuado, por la precipitación fuerte y por su capa de materia orgánica del suelo es muy pobre, y también por la topografía del terreno. Debido a estas causas, la agricultura ha sido afectada duramente, y los moradores han tenido que tomar otras alternativas, como la migración a la ciudad, trabajo en las empresas petroleras, o la ganadería, como una de las prácticas más destructivas al medio ambiente, que conlleva la destrucción de los bosques, el hábitat de diversas especies de flora y fauna, que tardaron miles de años en crearse y que son destruidos en cuestión de horas. Sin desacelerar la velocidad de la erosión, se han sembrado plantas de guava, que al ser una planta nativa y no poseer enemigos naturales y no requerir de suelos fértiles, no necesita cuidados mayores y se desarrolla exitosamente en un periodo de tiempo. Aparte de aportar la materia orgánica al suelo y sombra, también nos brinda como alimento, que también es comercializado como un aporte extra a la economía familiar. Esta planta, como un medio de aporte de materia orgánica al suelo, se cree que dará mejores resultados para el estudio, al ser sembrado en las partes de las elevaciones del terreno, ya que la gravedad se encargará de arrastrar hacia abajo sus hojas secas, que con su descomposición será de gran ayuda la recuperación de suelo, ya que la recuperación es lenta, pero es una de las alternativas hasta el momento. Este aporta sombras y otros beneficios antes mencionados. Este material ha sido elaborado con fines educativos para enseñar y aprender de una manera más entretenida. Ha sido elaborado en la provincia de Orellana, Parroquia La Belleza, kilómetro 42 y medio, vía Los Zorros. Recinto la delicia. Los recursos utilizados en este proyecto son de uso libre. Gracias. Hasta la siguiente oportunidad.